¡Hola, hola, hola! Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 39. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Ahora que llega el verano, seguramente que tengas mucho tiempo y parte de él lo quieras dedicar a aumentar tu formación académica. Pero, ¿qué curso es el más adecuado para realizar dentro del ámbito del trabajo social? Pues bien, puedes dedicarte mucho tiempo buscando en diferentes plataformas en internet, verificando su contenido y si los docentes son realmente buenos, o puedes buscar y ver el mejor curso que hay para ti, en donde en www.academiatrabajosocial.com hemos recopilado los mejores cursos para ti, cursos de diferentes temáticas, violencia de género, mediación, incluso cursos propios de nuestra profesión, como el informe social o el informe pericial. Podrás ver quién hay detrás de cada curso, podrás ver su contenido y, sobre todo, nuestra garantía de profesionalidad, 100% recomendables para profesionales del trabajo social. Si no sabes qué curso se adecua a tus necesidades, tranquila, tranquilo, nuestro equipo te podrá asesorar de manera gratuita e informarte de los mejores cursos para ti. Recuerda, este verano, fórmate con calidad, aumenta tus posibilidades de empleo y aprende de los mejores en www.academiatrabajosocial.com Bienvenidos, bienvenidas al penúltimo episodio de este podcast. Sí, la segunda temporada ya está llegando a su recta final, pero bueno, no nos vamos a poner melancólicos todavía porque hoy vamos a hacer una entrevista donde os voy a dar una enorme posibilidad laboral. Pero antes, recordarte, si me acabas de descubrir, puedes descubrir más sobre mí y en dónde. En mi Instagram, ya sabes, arroba, victornieto.ts Y, por supuesto, tienes más contenido en mi página web, donde cuelgo ofertas de empleo, cursos de formación, plantillas, test que te puedes descargar y un montón de artículos para ti. Así que no dejes de visitar mi página web victornieto.es Y, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el trabajo social en Irlanda. Volvemos a irnos de viaje. Ya sabéis que en la temporada anterior estuvimos en Puerto Rico. Pues en esta ocasión vamos a ver cómo es el trabajo social en un país como es Irlanda de la mano de una compañera que lo dejó todo, se fue allí y descubrió que existen, por así decirlo, dos tipos de perfiles del trabajo social. Bueno, pues nos va a contar qué perfiles son, cómo se homologa la titulación, dónde poder encontrar empleo, porque hay muchísimas, muchísimas oportunidades laborales. Así que, estés donde estés, relájate y escucha. Y la magia de este podcast es que podemos viajar. En esta ocasión nos vamos a ir a hablar sobre trabajo social en Irlanda. ¿Cómo se ejerce allí la profesión? ¿Cómo se accede al trabajo? Pues para ello está con nosotros Isabel Gómez. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Víctor. Muy bien, muchas gracias. La magia de la tecnología nos hace conectar, lo hicimos a través de LinkedIn y ahora con esta entrevista. Para la gente un poco situar, Isabel, cuéntanos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? Pues muchas gracias, Víctor. Bueno, primero por darme la oportunidad de hacer en check esta entrevista y contar un poco cómo es el trabajo social aquí en Irlanda. Pues te comento, yo me gradué en la escuela de trabajo social allá por el año muy jovencita, hace en el año 2000, 2001-2002. Y entonces mi experiencia un poco, empecé trabajando con personas sin hogar en Madrid, con refugiados, la Fundación RISE, creo que ahora se llama Hogar Sin. Y también estuve trabajando para la Cruz Roja. Y luego, pues en el año 2007, un poco por circunstancias personales, un poco de curiosidad por esto del que todavía eres joven, pues decidí venir a Irlanda y probar cómo era aquí la profesión de trabajo social. Entonces tuve suerte porque hablaba inglés cuando llegué, o sea que el tema del idioma no fue un reto. Y fue un poco, pues probar, probar a ver cómo salía, a ver cómo era aquí la historia. Y bueno, han pasado 14 años casi y por aquí sigo. O sea que creo que se me ha dado bien. O sea que te fuiste un poquito a la aventura, ¿no? ¿Porque fuiste con trabajo desde aquí o lo encontraste aquí? No, no, no me fui, no fui con trabajo desde España, pero por lo que había visto a través de internet, sé que había mucho trabajo como trabajadora social. O sea, el campo del trabajo social en Irlanda, más o menos en los países anglosajones, como en Inglaterra, Irlanda, sí que hay mucho trabajo. Entonces sí que es un nicho en el que siempre hay oportunidades. Entonces me vine un poco, pues eso, a probar, probar si podía encontrar trabajo y ver cómo podía salir. Entonces fue una aventura. Fue decir, bueno, me llevo la manta a la cabeza, si encuentro trabajo bien y si no encuentro trabajo, pues en unos meses me vuelvo a España. Esa era un poco la idea. La verdad, como muchos jóvenes de nuestro país, es verdad que Irlanda es una zona donde hay mucho trabajo. Luego está el tema de la vivienda, pero bueno, oportunidades laborales existen. Decides en 2007, Isabel, coger un avión, coger tus maletas, irte y por dónde empiezas a buscar. Porque claro, en un país, vale que tenías el idioma, pero conocías a gente, conocías compañeros. No, no, si te soy sincera, tenía un noviete por aquel entonces, que era irlandés, que también fue un poco de motivación para venirme para acá. Entonces, a ver, te comento un poco con la perspectiva de ahora, ¿vale? De según han pasado los años. Empecé a buscar, pues como se empezaba a buscar en esa época, en periódicos, por internet, en anuncios. Entonces, sí que pronto me di cuenta que el trabajo social hay una cosa que es, a ver, como lo entendemos en España, aquí es un poco diferente. Entonces, hay una profesión que no es como lo que nosotros entendemos como trabajador social, sino que sería a lo mejor como más equivalente a educador social o trabajador comunitario, que se llama social care worker, ¿vale? Entonces, el primer trabajo que yo encontré no fue como trabajadora social tal cual, sino que fue como social care worker. Entonces, empecé a trabajar con una organización. A los tres meses de llegar me contrataron que trabajaba con personas sin hogar. Entonces, yo hice la entrevista, vi el anunciamiento en el periódico, presenté mi currículum, me llamaron, hice la entrevista y me dijeron que el trabajo era un sitio que se llamaba Kilkenny. Entonces, yo no sabía ni dónde estaba Kilkenny, sabía que me habían dado el trabajo en una ciudad que se llamaba Kilkenny. Entonces, pues nada, lo busqué en el mapa y me vine para Kilkenny, que es donde todavía sigo trabajando 14 años después y esa fue mi primera experiencia como social care worker. Entonces, eso me empezó a dar un poco las herramientas, porque aquí el trabajo social está mucho más regulado. El tema del peso legal que tienes como trabajadora social es diferente del que tienes en España. Entonces, primero, para empezar a trabajar como trabajador social tienes que reconocer el título. Creo que ahora es más fácil, pero yo cuando lo hice en mi época todavía el tratado de Bolonia no estaba aprobado. Entonces, bueno, para resumir, porque no quiero tampoco liar mucho la historia, pero estuve trabajando en esta profesión de social care worker en un par de organizaciones, con personas sin hogar y en un centro de mujeres maltratadas, de víctimas de violencia de género, y me iba bien. Y entonces no me había planteado convalidar el título de trabajo social. Y fue como a los 6-7 años de estar aquí que dije, pues lo voy a convalidar, a ver por dónde voy avanzando. Entonces, ahí es cuando vino la dificultad. Para convalidar el título y para registrarte como trabajadora social en Irlanda, hay una organización que se llama CORU, que sería como el equivalente de los colegios oficiales, como el colegio oficial de trabajo social en España. Y esa fue una parte muy engorrosa a la hora de convalidar el título. Me costó casi dos años hacer un montón de traducciones, un montón de papeleo. Te lo ponen muy difícil para que la convalidación se vaya dilatando en el tiempo y al final decidas o tirar la toalla o continuar. Y luego, además de presentar toda la documentación, te hacen elegir entre hacer un examen o, en mi caso, hacer 500 horas prácticas, porque en el currículum que yo estudié en la universidad en España, creo que las horas prácticas que hice eran 500 y aquí en Irlanda son 1.000 horas prácticas. Entonces, tuve que... Bueno, en total, Víctor, para que te hagas una idea, me costó dos años convalidar el título y una vez que ya convalidé el título empecé a buscar trabajos de trabajadora social tal cual. Que, como te digo, están mucho más relacionados con el peso legal, ¿sabes? De tener que hacer informes sociales, informes periciales y, sobre todo, el trabajo social aquí está muy, muy enfocado a tema de protección de menores, protección de adultos vulnerables, discapacidad. Pero es un entorno legal que está mucho más regularizado bajo el paraguas que aquí lo llaman de compliance y es un marco... A ver, es una responsabilidad, aparte de trabajar con personas y con familias, tienes una responsabilidad también estatutaria, se podría decir. Y, bueno, pues, desde que convalidé el título, que yo no me acuerdo muy bien, a lo mejor fue en el 2008 o en el 2009, pues he estado básicamente trabajando en protección de menores y en centros residenciales con personas con discapacidad, también en todo el tema de salvaguarda y protección de adultos vulnerables. Un poco por, Isabel, por ir haciendo también el resumen, esperemos ahora que los estudiantes, aquellos graduados que se quieran ir para Irlanda, que, bueno, que miren el tema, como tú decías, de Bolonia, que se supone que ahora dentro de la Unión Europea esta homologación existe. Cabe destacar esta dificultad que uno encuentra a la hora de querer trabajar, de querer homologar en tu título en otro país. Me comentas que el primer trabajo donde tú estabas ejerciendo de Social Care Worker era más tipo educación social y un trabajador social que en nombre recibe, sin el Care, Social Worker directamente. Y esa parte más, la parte, o sea, se pone mucho en valor, ¿no? La parte que comentabas del informe social del periodontaje, que a veces aquí, en España, la sensación muchas veces es, no se das a ese valor, ¿no?, a la hora de hacer un buen informe social. Claro, a mí no sabría compararte mucho cuál es la situación en España, porque llevo aquí casi 14 años, entonces mi sensación un poco es que estoy un poco desconectada de lo que está pasando allí en relación al trabajo social, pero desde mi experiencia de aquí es mucho más, tienes muchísima más responsabilidad y te mueves en un entorno más de management, ¿sabes? O sea, el trabajo de, por ejemplo, trabajar directamente con las familias, eso lo pueden hacer los Social Care Workers, y a ti como trabajador social te van a derivar situaciones en las que vas a tener que intervenir a otro nivel, ¿sabes? Vas a ser más como un intermediario entre la familia y el Estado. Entonces, sí que te da otro peso a nivel de trabajar, pues eso, que vas a estar más a la altura de coordinadores, ¿sabes? Es como mucho más de management, de vas a gestionar... Una categoría superior, ¿no? Podríamos decir. Cuando me refería yo al tema de informes sociales, que obviamente aquí, por supuesto, es una de las herramientas más importantes, pero que muchas veces no somos conscientes de esa importancia que tenemos a la hora de redactar un informe social, que al final aquí los plazos, la gran carga de trabajo hace que vayamos a 100 por hora, ¿no? Y muchas veces no dediquemos el tiempo necesario, ¿no? Para hacer este tipo de gestiones. Isabel, ahora mismo comentabas que la mayoría de las ofertas relacionadas con la profesión estábamos hablando en protección de menores, adultos, discapacidad... Algo más concreto, ponnos ejemplos, si puedes. Pues, a ver, es que como te estaba intentando un poco explicar, ejemplos concretos te refieres a... Por ejemplo, allí las personas mayores, aquí van las residencias, centros de vías, hay un trabajador social que hace estas gestiones... ¿Qué entendéis allí por protección de personas mayores? ¿Qué recursos existen? A ver, el tema de protección de discapacidad, lo que se considera adultos vulnerables, ¿vale? Entonces, adultos vulnerables se consideran personas que tienen dificultades a la hora de tomar decisiones o tener la capacidad de cuidarse a sí mismas, que sobre todo son personas con discapacidad y tercera edad. Entonces, los centros se gestionan, hay centros de día, hay centros residenciales y la labor del trabajador social, todo esto está muchísimo más regulado que en España. Entonces, lo que te hablaba antes del modelo de compliance, hay una organización que se llama JICUA, que es la que se encarga un poco de velar... Son un poco como los que observan que el trabajo que hacen las organizaciones cumplen los estándares mínimos de cuidado. Entonces, la función de un trabajador social dentro de esas organizaciones es tener lo que es un oversight de ver cómo se está realizando el trabajo, lo que se diría como a pie de calle, o sea, los trabajadores que están haciendo la atención directa con esas personas con discapacidad o con tercera edad. Y yo, como trabajadora social, soy un poco el elemento que conecta esta organización que se llama JICUA, que es como la que vela para que los estándares de cuidados mínimos se cumplan, y el personal. Entonces, tienes un... De nuevo, me sale la palabra de management, ¿sabes? Tienes una función de controlar que el trabajo se esté realizando como se tiene que realizar. Y luego, situaciones, por ejemplo, familias que van a presentar una problemática extra para trabajar con ellas, diferentes cosas, esos tipos de casos también te los van a derivar. Entonces, situaciones normales en las que las organizaciones más o menos va todo funcionando bien, la labor de trabajador social es tener un oversight y ser el mediador o trabajar con familias que tengan una problemática específica más difícil de trabajar, pero es muy amplio también. Más o menos, ¿esto sería a través de una entrada tipo servicios sociales? ¿O cómo allí la parte de administración pública, cómo funciona? Es un sistema completamente diferente, el sistema de protección social. Entonces, en España a mí me da la sensación de que todavía es un poco todo como más residual, más basado como en el modelo de charity o de modelo de beneficiencia, y aquí en Irlanda es completamente diferente. Entonces, todas las personas tienen un mínimo de renta. Lo bueno que tiene trabajar aquí en Irlanda es que hay recursos para trabajar con las personas. Entonces, las personas tienen derecho de acceso a la vivienda a través de programas del ayuntamiento. El paro, entre comillas, es indefinido. Hay muchas ayudas para pagar también alquileres. Entonces, es mucho más fácil la base en la que partes para trabajar con las personas, porque el mínimo de tener un hogar, tener dinero para pagar facturas, calefacción, agua, luz, y tener dinero para comprar comida, eso lo tienen garantizado. Entonces, partes de una base muy diferente a la hora de trabajar con la gente, porque eso está garantizado y está garantizado por el Estado, lo que podría ser más servicios sociales. Por lo tanto, por ejemplo, las personas sin hogar, es más, no porque no tengan acceso, sino por otro tipo de decisiones, ¿no?, se encuentran ante esta situación. Es una pobreza, lo que podrías decir, más estructural, que puede estar causada por problemas de adicción, de salud mental, pero no por un problema de recursos, ¿vale? Luego también hay una cosa que hay también como una especie de clase social o de clase social que vive de las ayudas estatales. Entonces, también se producen guetos, lo podrías decir así, de mucha gente que vive en casas que son del ayuntamiento, pues se crean también como una acumulación de personas, que toda la gente que vive de esas ayudas sociales tiende a vivir en núcleos muy concretos. Entonces, también se produce una especie de pobreza, lo podéis llamar estructural, generacional, en el que la madre vive de las ayudas del Estado, la hija vive de las ayudas del Estado, la abuela vive de las ayudas del Estado. Entonces, también es que es un clima diferente, es un tiempo diferente, la manera en que la gente se relaciona culturalmente es muy diferente a la de España. Entonces, tienes que ver también los servicios sociales dentro de ese contexto cultural e histórico. Además, yo creo que también es bueno la reflexión que haces, ¿no? Porque muchas veces desde los servicios sociales y desde el trabajo social se habla de esto, de esta pobreza o de esta, podríamos, espiral incluso a veces de la pobreza, donde das una serie de recursos a una familia y esas generaciones que nacen y que viven gracias de esos recursos continúan luego su desarrollo personal viviendo de ellos, ¿no? Que a veces tendríamos que hacer más una intervención social para intentar, entre comillas, salvar a esa generación para que puedan ser más autónomas, ¿no? O sea, que también eso sucede en un país como pueda ser Irlanda donde hay recursos, que también sucede aquí en España. Sí, por una parte estoy de acuerdo contigo, pero, ¿sabes? También hay que ver que las oportunidades que puede tener estos núcleos de población, ¿sabes? En relación a motivación, oportunidades educativas, o sea, es mucho más limitado, pero porque también viven en un entorno en el que ellos, por X circunstancias, se sienten también limitados. Entonces, muchas veces yo creo que es la percepción, más que una falta de recursos, porque los recursos están ahí, es una percepción de uno mismo. Y la parte que comentabas cultural, ¿no? Es decir, eso también afecta, entiendo, a la hora de hacer las intervenciones. Sí, fíjate, una cosa muy curiosa que dices de esto, yo al principio cuando empecé a trabajar aquí estaba, no es que estuviera asustada, pero estaba un poco, me estaba familiarizando con el sistema, cómo es aquí el sistema de protección, qué ayudas hay, cuáles son los servicios, los centros, dónde tengo que derivar a la gente. Y en ese sentido me sentía muy, muy perdida, porque yo venía con el filtro español. Y una de las cosas más bonitas y más enriquecedoras que he aprendido en todos estos años es que trabajar con la gente es siempre lo mismo. Trabajar con los sentimientos de la gente, conectar desde dónde están, dónde se sienten, dónde quieren estar, cómo les puedes apoyar en el proceso. Trabajar con las personas, independientemente del país o de la cultura, es siempre igual, porque los sentimientos son siempre, siempre los mismos. Es universal. La diferencia está en cómo manejar el sistema en el que vivimos para hacer que eso pase, ¿sabes? Y esa es la parte que aprendí, que me tocó aprender, pero que también con el resto de los profesionales que he trabajado han sido todos muy generosos. Y fíjate, Víctor, en la mayoría de los sitios en los que he estado he sido siempre la única española y la única trabajadora social de fuera, extranjera. Que eso también me ha parecido muy relevante, ¿sabes? Sí, más que nada, bueno, y también por una parte de orgullo personal de, fíjate, hasta dónde he llegado, ¿sabes? Estoy aquí sentada en un equipo de 20 trabajadores sociales y soy la única extranjera y la única española. Entiendo que para ello el que tengas idioma que comentabas al principio, Isabel, fue de gran ayuda, ¿no?, el tener el inglés. A ver, eso es básico. Yo aconsejo a cualquier persona que quiera echar un vistazo a la posibilidad de trabajar fuera, es que hables inglés, que estés familiarizado con los términos técnicos, ¿sabes? De cómo se dice informe social en inglés. Es un ejemplo, simplemente, ¿no? Pero que estés familiarizado. Porque luego el resto de cosas se pueden aprender, cómo funciona el sistema, cuáles son... Y también está muy enfocado a dónde vayas a vivir. Pero que estén familiarizados, no con el hello, how are you, no. Es un paso más allá. Es saber que si tienes que escribir un informe, tenga las herramientas del idioma para hacerlas. Y no es tampoco en Google Translate. Es un poquito más allá. Hombre, y luego lo que comentabas a la hora de trabajar con las personas, esa intervención personal, el idioma es fundamental para poder transmitir emociones, para poder también conocer a la otra persona, ¿no? Entonces, si no tienes el idioma, si no eres capaz de interactuar y utilizar las palabras correctas, esa intervención muchas veces se dificulta. Te quería preguntar, Isabel, aparte de trabajar, he visto también que eres freelance, como consultora, ¿no? Y haces una consultoría y evaluación. Cuéntanos un poco, porque ya sabes que este podcast, uno de los objetivos que tiene, que persigue, es ver la parte de emprendimiento dentro del trabajo social. ¿Cómo surge esta idea y qué es lo que haces? Pues, Víctor, esto es una aventura en la que he estado trabajando en el último año. Y, bueno, me decidí un poco a intentar trabajar de freelance, porque, obviamente, cuando uno ya lleva, como yo, asentado, más o menos viviendo en el mismo sitio durante bastante tiempo, lo bueno que tiene Irlanda también es que es un país muy pequeño y hay mucha más facilidad de que las organizaciones nos conozcamos unas a otras, los profesionales también. Entonces, como hace un año, intenté la idea. Bueno, estaba un poco también cansada de estar trabajando a veces en organizaciones donde sientes que a veces no te valoran como quieres o estás sentado en reuniones en las que te empiezas a plantear quiero hacer algo diferente y ese fue un poco el catalizador. Y luego también el COVID. El COVID influyó porque, obviamente, toda mi familia está en España. Entonces, cada vez tenía más dificultades para poder entrar y salir de aquí, tomar vacaciones en donde estuviera trabajando. y luego hacer los tiempos de espera del self-isolation este que dicen de lo que teníamos que hacer de los 15 días. Entonces, fue también un poco para acomodar mis necesidades personales de poder estar tiempo con mi familia en España. Y, bueno, te comento, lo que estoy haciendo ahora mismo es un servicio de auditoría y consultoría para organizaciones aquí en Irlanda que me quieran contratar. Tengo mucha experiencia trabajando con centros residenciales, con personas con discapacidad. Y, como te comentaba al principio, hay todo un tema de compliance y de regulaciones que los centros tienen que cumplir. Entonces, mi labor o mi papel sería como compliance officer. Yo ayudo a las organizaciones y hago auditorías y les ayudo a hacer action plans para que puedan, cuando tengan esas inspecciones, que esté todo en orden y que les den el ok. Entonces, esa es una parte de la que hago. Y luego, a través de Child Protection, la experiencia de freelance que estoy haciendo de Child Protection, estoy trabajando con una organización que se llama Postering First Ireland y hago, ¿cómo se diría? Assessments, hago evaluaciones a familias que se quieren convertir en familias de acogidas, en familias de acogida para chicos o chicas que tienen que estar bajo la tutela del Estado. Entonces, me reúno con estas familias durante una serie de entrevistas y luego hago un informe que lo valora el Comité de Protección de Menores y aprueba o no a estas familias para que se conviertan en familias de acogida. Así que eso es ahora mismo lo que estoy haciendo. La verdad que es todo un placer escuchar esta posibilidad de emprendimiento. Yo, Isabel, he viajado, viajo mucho, es verdad que ahora con la pandemia nada, pero me gusta viajar mucho por Europa y siempre en los países donde viajo pues el tema, intento pues ver un poco cómo funciona el tema del trabajo social y hace como un par de años estuve allí en Irlanda, ¿no? visitando una amiga y me comentaba la dificultad que existe a la hora de encontrar viviendas, lo solo que te encuentras y en ese viaje me surgió una cuestión, una idea. Cuando un español decide dejarlo todo, irse a un país donde pues o no conoce la gente, ¿no? donde el trabajo muchas veces no es lo que esperabas, ahí el trabajo social, ¿cómo se les podría ayudar? Voy más allá, ¿se podría crear un emprendimiento, ¿no? un servicio para poder atender a los españoles que se encuentren en esta situación o ayudar con el tema de los trámites? Es una buena pregunta. A ver, el tema de la vivienda en Irlanda, todo depende de dónde elijas dónde vivir. Por ejemplo, Dublín, Dublín es extremadamente caro, es extremadamente difícil encontrar un alojamiento y un alojamiento que no sea en una casa compartida con cinco personas por 800 euros en la habitación. Entonces, por ejemplo, ciudades como Dublín, Cork, Galway sería un poquito más accesible, pero si te vas a las ciudades grandes, el problema de encontrar alojamiento, la movilidad si no tienes coche es muy complicada. Entonces, yo, por ejemplo, sí que aconsejaría que la gente que a lo mejor esté pensando en mirar, como podría ser, que mirara sitios un poco más alejados de las grandes ciudades. Por ejemplo, Kilkenny, Waterford, ¿qué otros más sitios? Si te quieres ir al norte, hazlo, Meath. Entonces, yo sí que evitaría, por ejemplo, eso para empezar. Luego, comunidades de españoles hay siempre en todos los sitios, o sea, que yo no creo que haya ese temor de que voy a estar en un sitio solo sin conocer a nadie. No, siempre hay un español, siempre vas a encontrar un español cerca de ti. Pero la parte de apego familiar, esa ruptura muchas veces se produce, ¿no? O la parte emocional de, por ejemplo, lo que haya podido pasar con la pandemia, personas que hayan estado en otro país, que hayan perdido a seres queridos en España, no hayan podido hacer duelo, ¿existe algún tipo de recurso o de terapia donde el trabajo social pueda estar visible y pueda apoyar a estas personas? También lo dejo como ideas para gente que quiera aprender, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que esto aquí se realiza más a través de servicios psicológicos o de psicoterapia. Entonces, uniendo un poco con la respuesta que me comentabas antes de cómo apoyar a los trabajadores, ¿sabes? Si alguien quiere, por ejemplo, pensar que puede venir aquí, yo lo primero que les diría sería que empezar, que miraran la página de Coru, es coru.ie y ahí van a ver una sección que pone Registration Social Workers. Entonces, empezar por ahí. Y, Víctor, no sé si me he perdido ahora en la respuesta que te estaba dando. No, no, estábamos un poco, la idea un poco es ver sobre, pues, maneras de emprender en Irlanda, de poder dar cabida también a otro tipo de recursos que existen. Yo todo esto viene un poco enlazado, Isabel, porque, por ejemplo, el modelo familiar está cambiando, ya no existe esa familia tan generacional con abuelos, padres, hijos, la gente se va afuera, los lazos familiares se rompen y no sé en qué, si es necesario, y tú también que lo has vivido, la figura del trabajo social, crear figuras del trabajo social que puedan un poco dar soluciones a posibles problemas, porque al final, si la red de apoyo principal que es la familia está cambiando, nos estamos globalizando, estamos yéndonos a vivir a otros sitios, al final ahí hay algo que se está rompiendo, que está cambiando y donde el trabajo social tenemos que estar presentes. Entonces, es un poco por donde quiero ir, que me cuentes qué visión tienes tú sobre este ámbito por si alguien en algún momento decide emprender, decide ser fuera, decide ver un poquito el panorama. A ver, hay una cosa a la que es lo que se llama el duelo migratorio, ¿sabes? Entonces, yo con los años lo que sí que he aprendido es a integrar o aceptar que no puedes estar viviendo en dos sitios a la vez. No puedes estar aquí pensando qué es lo que está pasando allí y un poco siempre con la sensación de que te estás perdiendo algo. Entonces, lo que es ese duelo migratorio, aunque sea un duelo por razones de trabajo, que tengas trabajo y que estés bien, siempre hay una parte en la que vas a tener que renunciar. Entonces, es como voy a... ¿cómo puedo tener aquí una vida plena sin estar allí? Entonces, es un proceso psicológico, pero hay algo que te tiene que compensar. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, me quedé aquí por una historia de trabajo, pero también por una historia personal, porque acabé conociendo a mi marido y me acabé casando con él. si no hubiera conocido a mi marido y me hubiera quedado aquí, no lo sé. La verdad es que no lo sé. O a lo mejor hubiera venido aquí ciertas temporadas a ganar dinero y a trabajar y luego haberme vuelto a España. Entonces, es un poco el proyecto de cómo te lo quieras plantear. ¿Sabes? Si vas a venir solamente por trabajo, eso va a haber en algún momento de que la motivación se acabe, porque el trabajo es simplemente trabajo. Pero si vienes con un poco de apertura, de decir, bueno, vengo por una historia de trabajo, pero vengo también por una historia de a ver qué me depara esto y si no estoy contento, pues siempre me puedo volver. Ese a lo mejor también es un planteamiento sano. Entonces, ¿cómo puede apoyar ahí el trabajo social? Yo creo que es un proceso, yo creo que es más psicológico, ¿sabes? de dejar ir, de soltar la parte esa que es un domingo y no te puedes ir a tomar una cerveza y una caña con un pincho de patatas. Yo creo que con estas palabras muchas personas que escuchen el podcast, Isabel, ya sean trabajadores sociales o no, pero que estén viviendo fuera de su país, ¿no? han encontrado el término, ¿no? El duelo migratorio, ¿no? Han encontrado a lo mejor el término a esa situación, esa angustia y gracias un poco también, pues, que era un poco el objetivo de la pregunta por dónde iba, ¿no? Gracias al trabajo social somos capaces de poner nombre, apellidos a las situaciones que las personas están viviendo. Comentábamos antes el tema de la vivienda, de los precios, es verdad que Irlanda es un país de precios elevados, pero también los sueldos son elevados comparados con aquí en España, pero el nivel de vida es sostenible. A ver, cuando empiezas a trabajar, un sueldo de trabajador social es un sueldo que yo, en términos españoles podría decir que es un sueldo generoso y además no es algo hay unos estándares, entonces cuando empiezas a trabajar lo que se llama Basic Grade, es decir, te registras, tú aplicas como español a través de la página de Coru para registrarte como trabajador social, te dan tu certificado de que ya está registrado y con eso empiezas a buscar trabajos de trabajador social. Hay una base que son como unos estándares de salario que también pone el Estado. entonces el estándar básico con el que empieza el Basic Grade de trabajador social creo que son 38.000 euros y luego según vaya sumando años de experiencia el salario va aumentando. Entonces, si quieren echar un vistazo a esta página creo que es a través de la página del HSE y simplemente puedes poner Basic Grade Social Worker HSE y ahí te va a salir un listado de todas las profesiones dedicadas al mundo de la salud y cuáles son los barómetros se diría de salario. Entonces es un salario que te va a permitir hacer cosas te va a permitir pagar tu alquiler y también te va a permitir dependiendo de los gastos que tengas obviamente pero ir a España de manera frecuente. Bueno, estamos haciendo un repaso muy grande muy largo a todas las circunstancias que se dan cuando uno decide coger las maletas e irse aparte de lo que hablábamos de la parte del idioma para ir también finalizando Isabel ¿alguna otra herramientabilidad que las personas que quieran decidir buscar una oportunidad laboral en Irlanda en este caso ¿qué crees que deberían de tener? ¿qué tipo de habilidades? A ver yo creo que una cosa muy importante es que cuando uno viene aquí no puede esperar que las cosas sucedan como ellos siempre han esperado que sucedan que es como la manera española de hacer las cosas entonces por una parte paciencia porque la administración irlandesa a veces es muy lenta tardan en contestar es otro ritmo de vida va todo más lento va todo más despacio entonces manejar la frustración darse por ejemplo un periodo de decir bueno pues le voy a dar un año porque esto en un mes o en tres meses no te va a dar tiempo a saber cómo es la experiencia entonces ponerte un plazo por ejemplo de un año me veo un año lo intento y si no estoy contento pues me vuelvo a España por ejemplo y luego sobre todo una sensación un poco de oportunidad si estás en España no tienes trabajo estás un poco desmotivado o te apetece probar algo bueno pues ¿por qué no venirte aquí? que esto a lo mejor puede salir o no pero venirte con la apertura de bueno voy a probar y si no sale pues no pasa nada también estar acostumbrado a que llueve mucho a que hace frío a que no vas a poder pasar tanto tiempo en la calle los inviernos son duros se hace de noche pronto entonces también estar preparado para eso y lo más importante es saber saber tener un poco lo que se llama resiliencia o sea cómo vas a empezar a conectar con gente cuando llegues aquí crear nuevas amistades porque uno solo es muy difícil hacerlo todo entonces yo te diría apertura estar preparado para afrontar retos ser valiente y contar con que te puede salir o no te puede salir pero yo te digo mi experiencia ha sido que yo en muchos sitios como te contaba antes he sido la única extranjera he sido la única española me han llamado para trabajar en sitios estoy trabajando ahora de freelance o sea que mi idea es si te apasiona el trabajo social si crees que eres bueno en lo que haces si tienes un deseo de trabajar con la gente y tienes esa energía aquí el trabajo siempre va a estar y casi que el trabajo les va a estar esperando a ellos más que ellos al trabajo mejor más claro imposible como tú decías esa actitud de conocer gente siempre existen grupos de facebook y españoles en alguna ciudad y se pueden contactar con ellos para finalizar Isabel no sé algo que te hayas dejado que quieras decir como la gente te puede contactar por si hay algún compañero o compañera que quiera vivir la aventura de hacer trabajo social en Irlanda fíjate yo todo el que quiera liarse la mente a la cabeza e intentarlo por supuesto me pueden contactar mi email es isabel.socialworker arroba gmail.com y bueno aquí estoy para dar consejo animar o incluso desanimar a quien vea que esto no es para él pero todo el que quiera el sitio está aquí sabes Irlanda no se va a mover de ningún lado así que al que quiera contactarme que me contacte por email pues muchísimas gracias porque al final ha sido una entrevista un poco habitual donde siempre solemos hablar en este podcast un ámbito muy concreto pero yo creo que has abierto una ventana mucha gente que está pensando en irse que has dado esas pautas fundamentales para dar el paso esas páginas web que comentabas el tema de la homologación del título importante importante también esa diferencia que hacía del social care worker y del social worker que la gente cuando se ponga a buscar ofertas también sepa ya esa diferencia muchísimas gracias compañera por haber entrado en el podcast por hablarnos del trabajo social en otro país y sobre todo por dar visibilidad a nuestra profesión y que muchas personas seguramente puedan encontrar trabajo gracias a esta entrevista así que muchísimas gracias nada aquí estamos víctor gracias a ti por la oportunidad y nada que un abrazo muy grande a todos los que nos han escuchado y si les ha servido de algo pues mejor que mejor muchas gracias Isabel por haberme concedido esta entrevista por haber dado esta oportunidad a muchos compañeros y compañeras que seguramente que ahora se animen a viajar a hacer las maletas a irse y si tú eres una de esas personas y tienes cualquier duda ya sabes que puedes escribirme yo estoy aquí para ayudarte las veces que necesites también me gustaría saber desde dónde has escuchado este podcast puedes hacer una captura de pantalla por ejemplo o una foto subirla a tu instagram etiquetarme y contármelo me apetece saber si me has escuchado desde casa desde el coche desde la playa o tal vez desde la montaña y bueno pues hasta aquí el penúltimo podcast el penúltimo episodio de esta segunda temporada donde bueno pues hemos visto mucho trabajo social y todavía nos queda un último capítulo no os preocupéis que todavía queda un último podcast de esta segunda temporada que ya sabéis que será dentro de 15 días que publico los martes cada 15 días muchas gracias por haber estado ahí ya sabes que puedes ayudarme suscribiéndote en spotify ebooks apple podcast dando like estrellas difundiendo este podcast entre tus contactos y nada espero que seas muy muy feliz amante del trabajo social que sea y nada que sea